Este vídeo está patrocinado por Rus Cases. Esto es una página de aperturas de cajas de Rust, tiene una gran variedad de cajas para abrir, además de un montón de métodos de depósito. Con el código TORE1005 tendréis una caja gratuita, además de una caja gratis cada semana. Os dejaré el link en la descripción, así que muchas gracias Rus Cases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Vengo por piezas de coche, pero no, hasta eso han looteado, ¿sabes? Muy fresco. ¡Casa de Ferg! ¡Me van a disparar! ¡Buah, son tres! Dios, tienen Python, tienen de todo, ¿eh? ¡Puah, son tres! No sabía que me estaba Pucheando Le da una, tío Cuántos ha quedado 57 de vida, tío, le di una con el arco La ballesta Una P2 por Peter Trapion Semi Cargo ¿Vamos, Globo? ¿Dónde está? Sí, sí, vamos, Globo Prepárate tela, lo grade Está llegando Si está en la mierda, Jaime Si no, no es malo No metemos en el laboratorio Sí, trate un poco más de tela Vale, nada, nada No te traigas nada Nada Voy arrancando Globo Esto no es que rey, tío Mira donde hay una barca, loco No nos vamos al agua Lleva dos Toma ¿Me ha matado? Yeah, a ver que sí me ha matado Es uno solo, ¿no? Ahí dos He pillado barca ¿Quiere ir? ¿Me ha ido a la barca? Sí, sí ¿Vamos en barca? Llevo, llevo revolvo ahora Da igual Si va, te va a lootear Marca tu cuerpo Muy difícil, tío Lo puedo aterrizar Pero si lo pillo de frente Ahí lo hemos pillado de lado, tío Y ya perseguirlo cuesta mucho Si lo pillo de frente Si lo aterrizo Aquí ¡Eh! ¡Eh! Hay un tío con semi ¡Pare, pare, pare, pare! Tengo cuchillo Tengo buzo Ya estás bien ¿Sí? Súbete ¿Tienes cuchillo o algo tú? No, sí, pero si quieres déjame el buzo a mí Tira pa'lante, tira pa'lante el resto Ahí, a la izquierda Lleva dos semi ¿Te ha matado? Se ha mirado el agua Lo ha matado ¡Woohoo! ¡Lol! ¿Cómo va? ¡Payton y tú, bro! Son los que me han matado antes ¡Woohoo! Son los que me mataron antes, chavales ¿Os falta tu cuerpo y todo? No, mi cuerpo lo lleva ¿Sí? Sí Ah, que se ha tirado al agua De la Petro ¡Qué tonto! Tengo el semi Vale Pues solo queda uno Pues no lleva pedo, ¿eh? Ah, tu pedo es que yo el agua Sí, pero ¿quieres tirarle de una? ¿O dejamos? Vamos a dejar semi Python, bro Sí, sí, sí Vamos igualmente al cargo Sí, sí, claro Que si vamos ahí Que queda uno ¡Vamos! Semi-fresco y Python, bro Si te quieres llevar el Python Te arrollaba Mira cuántas barcas hay, loco En el agua ¿Dónde? Uno se ha... ¡Eh! ¡Hello! El otro se ha metido allí ¿Va a ir a compo? Lleva cosas, sí Tío, el otro se ha ido a una de vida, ¿eh? Ya, pero no podemos hacer nada, bro Vámonos No, tira para el carro, corre Nuestro objetivo es cargó Espérate ¡Eh! Le he dado mucha Buena Malo, tío Estoy muy manco, tío Le has dado mucha, ¿no? No Está muerto Te he escuchado 75 de low Y nada aquí No, lleno de compo ¿Tendremos que ir para la casa? Yo a 148 de grasa, ¿eh? Vaya, ¿cuántos serán? Uno solo ¿Sí? ¿Tú lo ves, él solo? Sí Uno o dos Dos Van dos Van para acá ¿Qué hacemos? No sé ¿Quieres darle? Lo que tú digas, ¿eh? Tírale ¿Han parado? No ¿Dónde van? A la isla ¿A esperarnos o qué? No sé Van a la isla Se han chocado Se han chocado No, nosotros, ¿no? Sí Sí, sí Hola ¿Tú me han matado? Llevan a caer ¿Estás matado? Siempre me llevo la mulcha así ¿Dónde estás matado? Te quiero lutear Encima de un laguito de eso Te llevo todo Madre Creo que se han ido Sí, se han ido mejor Porque llevo todos los copos Yo, la verdad Tu pipa que hay al agua, ¿no? ¿Qué llevaba? Ahí Qué putada, tío Nada Te quedas tú Una voltecica de barca Bueno, pero todavía no está hasta hablar A ver si sigue alguien en la recicla No Sí Muerto Que lleve tela, aunque sea Uy, 300 de tela y tienda scrap Uy, para la casa Te pillaron el caballo Gente, gente Aquí en el túnel Muerto Lleno de compo Cubre, cubre o luteo No hay hidro No hay hidro cayendo ya a la derecha ¿Te le damos a ese hidro o gasto? No hay que irá Déjame resistir un poco ¿Está cayendo ya? Sí No sabes dónde ha caído ya, ¿no? ¿Sabemos más o menos dónde ha caído? Ahí, en esa casa que hay ahí Ah, en una casa que hay ahí Un 3x3 Está ahí, ¿eh? Está fuerte Sale, ¿eh? Está mirando otro, ¿no? Sale, sale Salen más, Dios ¿Cuántos son? Uno muerto, creo, ¿eh? Otro muerto Buah, me va a matar, ¿eh? Estoy aquí contigo Otro muerto No Muerto, mucha Muerto también Tío, me mata, tío No, bro, lutea army, vete Ya cuatro o cinco armas de mierda Pero no pillé a los semi ni nada de eso ¿Te las hidro las pillas o no tenía nada? ¡Qué va! Cuando he matado a esos dos Me ha asomado y había uno al lado de la caja Disparándome Y ha salido otro más Con armas O sea Si me quedo me fueran matado O no Pero No me la he jugado He pillado cuatro armas y me he ido Dejado una B250 Y un par de bales Y voy ahí Porque tiene que haber más armas, seguro ¡No! 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 Muy fresco. Mira todo esto, si te ponen en medio. Están aquí conmigo. A la derecha, a la derecha, a la roca, a la otra siguiente. Pues son pocos, loco. Bueno, ya se está yendo la zona, ¿no? A ver si me lleno un inventario, porque yo quiero hacer la main ya. Voy a pillar ahora madera. Que campeando. Sí, sí. Estos van a abrir y estos son los cuatro. Vale, voy a empezar con el caballo, me voy a poner a picar un árbol al lado. Ahí tú los matas. Mira, aquí tengo un árbol. Pero tiene otra salida por aquí, doble. Loco, era invisible, Jaime. ¿Sí? Sí, ven para acá, era invisible, ven. Ah, ahora te veo. Cuando iba en el caballo era invisible, eh. ¿Y ahora? Ahora sí te veo. Joder. Joder, tío. Era invisible cuando iba en el caballo. Joder, tío. Tiene dos puertas a casa, ¿eh, Tore? Sí, sí, pero sale todo el rato por delante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Refinería. 400 de escras. Jajajaja. 400 de escras. Si abiertas, mantienes tu base, hombre. Si abiertas, mi amigo está llegando. Me han cerrado, eh. Techo de madera, ¿sabes? ¡Ope! ¿Con cuántas hachas pica eso? Un techo de madera. Voy a hacer machetes. No sé, poco. Vaya refinería fresca. Tres, cuatro, cinco sacos que tienen, ¿sabes? 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 Dos tiempos a la que entras. No te abre, ¿no? 465 de crack 77 de hq 200 de grasa y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primico en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro a darle paso a ustedes voy a matarlo a todos